Música Si yo no te amara ¿Qué haría contigo? ¿Qué haría contigo? Si siendo como eres Te adoro y te cuido ¿Qué haría contigo? Si un día cambiaras Y fueras distinto ¿Qué haría si a veces Amarte no pueda Sufrir un castigo? Si tú me escucharas Cuando hablo a tu oído Si no te olvidaras De lo profundo ¿Qué haría contigo? ¿Qué haría contigo? Ya no me quedan palabras Para intentar convencerte Tan solo espero que el tiempo consiga que seas capaz de entenderme Que el acto que nos ha unido Mira si debe ser fuerte Y aunque no tenga sentido Le encuentro motivos Para defenderte ¿Qué haría, mi vida? ¿Qué haría contigo? Si siendo como eres Perdón o yo olvido ¿Qué haría contigo? Si un día cambiaras Si fueras distinto ¿Qué haría si a veces amarte no pueda Sufrir un castigo? Sufrir un castigo Si tú me escucharas Cuanto hablo a tu oído Si no te olvidaras De lo prometido ¿Qué haría, mi vida? ¿Qué haría contigo? ¿Qué haría contigo?